Para mostrar la ductilidad que tienen los fregoneros una chacarera en la peña de Radio Facundo Quiroga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si alguna guapita pudiera tener, uy qué feliz, uy qué feliz Pero como dicen que Dios lo verá, ya de venir, ya de venir Cuando chacareras comienza a cantar, cuándo es ser, cuándo es ser La chacarera del rato de cantar, rato de cantar, rato de cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!